Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Leo Fernández volvería a Toluca. El uruguayo Leo Fernández dejaría el infierno que vivió en Tigres para volver al lugar donde fue feliz, en México, la bombonera de Toluca. Después de tres temporadas con los felinos, en donde no pudo ser titular con Ricardo Ferretti ni Miguel Herrera, el charrúa volverá a los diablos, equipo con el que tuvo un gran desempeño. Leo llegaría en calidad de compra definitiva para reforzar al equipo de Ignacio Ambriz, en donde jugó el clausura 2019 y marcó ocho goles. Con los felinos, apenas fue titular en 15 partidos en tres temporadas, en donde solo pudo marcar un gol. Leo Fernández sería la segunda baja de Tigres para el clausura 2021, ya que el ecuatoriano Jordan Sierra tampoco entra en los planes del entrenador.